Y en una voz se pone, y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé, sí, yo sé que tal vez... Ya en la parte final de esta fiesta dentro de una sala, en casa, un cumpleaños, ahí está Ivancito, disfrutando su cumpleaños, 55 añitos, una fiesta en casa, miren el techo, luces láser en los techos, en las paredes, calidad a uno para gente que sabe. Y ya la parte final ya de la fiesta, ya se fueron muchos, pero acá todavía siguen la gente cantando con el karaoke. La gente reconociendo mi trabajo, cantando esta tarde aquí en el karaoke. Gracias, 786-426-6665.